Y se va a consolidar esa recuperación cuando despejemos una incertidumbre grande, grande que hay en el mundo respecto a nosotros. Y ustedes saben cuál es, si vamos a volver atrás o vamos a terminar de cruzar el río y abrazar el futuro para siempre. Y como eso lo vamos a despejar en las PASO, que les pido a todos que vayan a votar, que es importante empezar a mandar el mensaje desde ahí, que los argentinos no volvemos atrás, que los argentinos vamos al futuro, despejada esa incertidumbre, eso va a acelerar la recuperación de la Argentina y el crecimiento.